Tengo una hermana Tengo una hermanita pequeña Que es muy loca Y muy tonta Si eres tonta Además se abierta Y ya no tendría una hermana Porque no Igual que Diego siempre espera con mi hermana Una hermana Y ya no tendría una hermana Y ya no tendría una hermana